Es una práctica común en estudiantes reproducir obras de los artistas más reconocidos en la historia para aprender la técnica, e incluso artistas consolidados toman este tipo de obras para intervenirlas. Justamente esto fue lo que hizo Carlos Barbena con su obra Masterprints. Es más o menos como tratar de traer la obra del artista al presente. ¿Qué hubiera hecho ese artista si hubiera estado viviendo en este presente? Entonces vos reconoces una obra, un Da Vinci, pero entonces yo me apropio de eso, le pongo, la intervengo, algunas veces se transgrede la obra y cambia su significado original. La intervención a las obras no solo muestran diferentes gráficas, también sirve para darle otro significado. Carlos incluyó referencias modernas para dar su mensaje. Es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, vos salís a las calles y tenés esas grandes vallas publicitarias con diferentes íconos que ya ni siquiera tenés como el hecho de que te pongan como qué es lo que es. O sea, con solo el eslogan ya sabes lo que es. La técnica que utilizó es muy antigua y compleja. Es el grabado en relieve sobre lino. Se necesita tallar con gran precisión para lograr este tipo de detalles. Se agarra una matriz, se dibuja sobre la matriz, ya sea como madera o linoleo, y se trabaja, se talla con gubias. Entonces todo lo que voy sacando, eso me va a dar el blanco. Entonces vengo después con un rodillo con tinta, paso sobre la superficie, y entonces cuando ya está lista, tinta, entintada, entonces procedo a poner un papel. La exposición estará en la galería hasta el 15 de junio. Venga, dése la oportunidad de disfrutar de una técnica milenaria en una exposición muy llamativa y de primera calidad. Gracias por ver el video.